Hace apenas dos meses nos encontrábamos en Arevalo cerrando la exposición Credo que se había desarrollado al hilo del año de la fe. Ahora las diócesis de Castilla y León se vuelven a comprometer en otro gran reto expositivo y pastoral que llega al pueblo creyente y a toda la sociedad a través de un filón inagotable como son las obras de arte. La Eucaristía, como sacrificio, comida y presencia, es un tema antiguo y nuevo. No en vano, es el centro de los misterios celebrados por los creyentes. Esto explica que siempre hayan estado presentes en nuestras exposiciones las obras de arte relacionadas con la Eucaristía. Sin embargo, en la presente edición son presentadas bajo un nuevo prisma, único y monográfico. Y se presenta aquí, en Aranda de Duero, centro neurálgico de pan y de vino, tierra de cereales y de viñas, que nos hacen volver la mirada al Evangelio en sus más ricas parábolas y mensajes. Entonces, el tema, la Eucaristía, como pueden contemplar a través de estos carteles que tenemos aquí delante, es el centro de la vida cristiana, uno de los misterios que nunca habían sido abordados por la exposición de las edades del hombre y que nos ayuda a concentrarlo y vivirlo aquí en torno a un acontecimiento humano permanente que es tierra de pan, tierra de vino, tierra de cordero y que nos hace mirar un poco hacia arriba, hacia esas torres de nuestras iglesias, hacia lo alto, para saber que nuestro patrimonio tiene un sentido especial. Y la Eucaristía, en torno a esta tierra parda, de tierras, de campos, de vino y de cordero, nos sirven para enlazar con nuestra creencia y nuestra fe. Poco puedo decir del cartel que tienen ustedes aquí delante, pero que sirve especialmente para recordar algunas de las cosas que se quieren vivir, que se han vivido a través de nuestro patrimonio. En primer lugar, hago referencia porque ahí destacan el pan, el vino y el agua. Es un dibujo que realizó el pintor Eduardo Palacios y que nos sirve para recordar cómo todo esto es una especie de preparación. Platos, vino, agua, servilleta, para recordar un banquete, una comida que prepara la Eucaristía y que nos hace recordar la cena pascual judía, recordando especialmente el libro del Éxodo, en su capítulo 12, y que va preparando, de acuerdo con el mensaje de Jesucristo, en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, la cena del cordero o la cena pascual, lo que después Jesucristo, perdón, instituirá en la última cena. Todo eso es este cartel que nos ayuda a recordar, además, la preparación de esa última cena para el sacrificio. Tenemos el vino, tenemos una gotita de vino que cae de esa copa que tiene forma de cáliz y que nos hace recordar el cáliz de la celebración. La gota de vino que se cae, que es como el derramamiento hasta la última gota de su sangre. Y lo mismo el agua y el vino derramados o salidos del costado de Cristo, que es, al fin y al cabo, el fruto que después era en la resurrección de esa cena pascual. En fin, toda una serie de detalles que nos sirven en este cartel para que luego nos concentremos en la palabra Eucaristía y luego, ya más abajo, en el lugar, Aranda de Duero. Tiene cuatro capítulos, la exposición. Tres de ellos se desarrollan en la Iglesia de Santa María y son los siguientes. El primero es una especie de trasfondo humano de la Eucaristía o fundamento de lo que es la Eucaristía como alimento, como fiesta. Incluso yo recuerdo que una vez había, el padre Fai Valentín de la Cruz llegaba a decir lo siguiente, como base de la Eucaristía, y hablando en una conferencia, en nuestra tierra, el pan y el vino eran alimento. El pan era alimento. De logo nos olvidábamos, decía él, pero el vino era también alimento, porque si nuestros labradores solamente tomaran el agua para su esfuerzo de cada día, quedaban deshidratados. Por eso necesitaban tomar un poco de vino para recobrar sus fuerzas. Segundo, los antecedentes de la Eucaristía, especialmente en el Antiguo Testamento, con unas figuras que anticipan el misterio, esas figuras son Abraham, Isaac, incluso algunos detalles, como es el maná del desierto o la alianza del Sinaí, juntamente con algunas profecías, serán el complemento de ese segundo capítulo. El tercero, estará dedicado ya íntegramente a la institución de la Eucaristía. Gestos de Jesús, anuncio de lo que será la Eucaristía, la institución propiamente dicha y a la Eucaristía en la primera iglesia. Ya después de un recorrido por esta calle, que seguramente será habilitada con la ayuda del Ayuntamiento, para que los viandantes, los visitantes, puedan disfrutar del espacio exterior, pero también de algún símbolo, se llegará a esta iglesia de San Juan. Aquí tendrá lugar el capítulo cuarto. Ese capítulo cuarto será el sagrado banquete, lo que es la Eucaristía propiamente dicha, la memoria de la muerte y resurrección y el compromiso de la Eucaristía a través no solamente de esas procesiones del corpus que se realizan en nuestras localidades y ciudades de Castilla y León, sino también del compromiso de la caridad. La fe en la Eucaristía lleva necesariamente a ese compromiso ecuarístico en las obras hacia los más débiles. Y concluirá seguramente con una dimensión cósmica o visión cósmica de lo que es la Eucaristía. Desde el primer momento en que conocimos la buena noticia de la celebración de las ciudades del hombre en nuestra localidad, tanto el Ayuntamiento como todos los agentes sociales y económicos de Aranda y de la Ribera nos pusimos a trabajar y nos volcamos en este ilusionante proyecto. Tenemos puestas muchas esperanzas en él y en el buen desarrollo del mismo. Y son muchas las acciones que venimos realizando y que hemos iniciado desde hace mucho tiempo en distintos ámbitos para poder ofrecer a nuestros visitantes lo mejor que tenemos, nuestro patrimonio, nuestra cultura, nuestra gastronomía, nuestros vinos. Las Edades del Hombre y la propia edición de Las Edades del Hombre tiene, digamos, su punto de complementaridad precisamente en los agentes sociales, en las personas de Aranda y de Duero. Todos juntos tenemos que trabajar en una idea que yo insisto siempre es lograr transmitir una imagen amable de esta ciudad. Y yo creo que con la disposición que nosotros hemos visto pues sin lugar a dudas lo conseguiremos. La Junta de Castilla y León, además, en esta edición de Aranda lo que quiere y pretende es poner en marcha un plan especial de difusión y de promoción de Eucaristía desde un punto de vista muy importante que es la concertación público-privada que además en Aranda estamos teniendo muy buena respuesta por parte del sector empresarial. Están siendo nuestros mejores aliados como vamos a poner en marcha, en colaboración y trabajando con los empresarios a través de las asociaciones empresariales la tarjeta Edades, una herramienta de captación y que se distribuirá en las oficinas de turismo de Castilla y León y que estará centrada en los recursos enoturísticos de la zona de la Ribera del Duero donde los visitantes que la posean obtendrán diversos descuentos, ventajas, beneficios en los establecimientos de la zona. También para esta promoción de esta edición de Edades del Hombre queremos contar y contaremos con el sector turístico para la elaboración de ofertas y de producto comercializable que se pondrá a disposición de los visitantes en la página web de turismo de la Junta de Castilla y León y de la tarjeta Edades. Y también queremos continuar con la colaboración de las diferentes empresas para promocionar esta exposición a nivel nacional como ha ocurrido este año en la edición de Arevalo con diferentes empresas como Bankia, Once, Grupo Moleiro, el Grupo Avanza, etc. Gracias. 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 Gracias.